Bueno, 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 ya hemos conocido que Maripini quiere encontrar a su media naranja, ya dijo cuáles son sus atributos, sus defectos y sus virtudes, y los candidatos ya se presentaron la semana pasada, ahora van a ir al ring, o mejor dicho, a la pista de baile, porque la competencia comienza, Kike Usales, nada menos que a ritmo de tu patria, a ritmo de tango. A ritmo de tango, Mari, pero te cuento que justo que acabas de decir ring, casi todo termina en un ring de boxeo, todo por algo tan sencillo como un vaso de agua. ¿Querés ver qué pasó? No, déjame verlo. Vamos a verlo. Para un buen tango se necesitan dos. Adelante, adelante, muchachos. Bienvenidos a Tango Time Dance Studio. Bienvenidos, muchachos. Hoy es la primera prueba por ganar el corazón de Maripini, y es nada más y nada menos que bailar tango. A cada uno de los candidatos, el profe le marcó una coreografía diferente para sorprender a la boricua. Dos, cuatro, cuatro, dos, uno, quince, dos, diez, diez, siete, dos, tres... Ay, pero... Y ahora vas a hallar. ¡Eh, eh, eh! No, porque ahí era el cuatro baila en el medio de ellos. SÍ, TENÍA QUE... BUENO. TRAS EL ENSACHO, ESTA PERCANTA ESTABA LISTA PARA ENSEÑAR LA PISTA CON LOS CACHAFACES, PERO ANTES, COMO IVA QUE ES... ELA TENÍA QUE REALIZAR UN CAMBIO DE VESTUARIO. ESTÁ BELLÍSIMO. ENTRE UN DESCANSO, LOS ÁNIMOS SUBIERON DE TONO. ENTRE UN DESCANSO, LOS ÁNIMOS SUBIERON DE TONO. TAMBÉN QUERÉS UN POQUITO? NO, TENGO MI AGUA. NO, NO LA VI, NO LA VI. PERO PEDÍ PERMISO, NO PEDÍ PERMISO. PERMISO A QUIÉN? A USTEDES, LLEGUÉ PIDIENDO PERMISO. A PARTE DE ESO, HABLAR NO... TRANQUILO, HERMANO, TRANQUILO. TRATÉ DE SUAIZAR LA SITUACIÓN, PERO NO DIO RESULTADO. TAMBÉN. 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 TAMBÉN CORSOCIAL. TAMBÉN. 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 TAMBIÉN ES EL TAMBIÉN QUE PASAR A LA PRÓXIMA RONDA. PARA MÍ HA SIDO UN DÍA MUY EMOCIONANTE PORQUE HE PODIDO CONOCER LOS SENTIMIENTOS DE CADA UNO, COMO BAILAN CON PASIÓN, ME LO DISFRUTÉ MUCHÍSIMO, PERO EL PRIMERO QUE YO QUIERO QUE PASE PARA LA PRÓXIMA RONDA, ES UNA PERSONA QUE TUVE COMO QUE MÁS CONPENETRACIÓN CON ÉN, ENTONCES ME LLAMÓ TANTO LA ATENCIÓN COMO QUE LOS OJOS, Y CUANDO ESTUVIMOS TAMBIÉN, Y EL TAMBIÉN, Y EL COMO SENTÍ COMO QUE MUCHAS COSITAS EN MI CORAZÓN, Y ESE ES? HAY QUE DALLE UN CALZÓN TUYO, PARA QUE PASE A LA PRÓXIMA RONDA. ESE ES MANUEL. TOMA MI AMOR, ESPERO QUE LOS RELLENES A LA VICIERIA. Y EL SEGUNDO QUE VOY A HACER QUE PASE PARA LA PRÓXIMA RONDA, ES UNA PERSONA QUE ME ENCANTA MUCHO. ES UNA PERSONA QUE ME ENCANTA MUCHO, ES UN HOMBRE SERIO, ME LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN, MUCHAS COSAS, Y ESE ES? FREDDIE. TU CALZÓN. TOMA MI AMOR. MUCHAS GRACIAS. FELICIDAD. ESPERO QUE LOS AYERES BIEN A PAS. ATRÁS NADA MÁS. ATRÁS. LLEGADO DEL FRENTE. BUENO, HEMOS LLEGADO AL FINAL DEL DÍA Y HAY UNO QUE SE QUEDA Y UNO QUE SE VA, MARIPILLI. RIVERA. QUIQUE, ES UN MOMENTO BIEN DIFÍCIL PARA MÍ. EL QUE PASA PARA LA PRÓXIMA RONDA ES... MIKE. TOMA MI AMOR, SUBRE ELLOS. MOMENTO DE DEFERIR. MI AMOR, DE VERDAD QUE GRACIAS. FUE UN PLACER. FUE UNA PENA DE NO HABER SEIDO ADELANTE Y DEMOSTRARLE A ELLA QUE YO PUEDE SERLA FELIZ. QUEDA COMPROBADO QUE QUIQUE NO SIRVE COMO CELESTINO, PORQUE ESE ERA EL QUE QUEDÓ ELIMINADO, EL QUE QUIQUE DECÍA QUE TENÍA MAYORES POSIBILIDADES. ¿Y TÚ TE ACUERDAS DE ESO? CLARO QUE SÍ. BUENO, QUEDAN 3 PARA LA PRÓXIMA SEMANA. AHORA VAMOS A PONER UNA PLAQUITA EN PANTALLA PARA QUE USTEDES EN LAS REDES SOCIALES NOS AYUDEN Y VOTEN A TRAVÉS DEL INSTAGRAM Y DE FACEBOOK. AHÍ, SI QUIEREN EL NÚMERO 1 QUE ES FREDDY, SI QUIEREN EL NÚMERO 2 QUE ES MANUEL, O SI QUIEREN EL 3 QUE ES MIKE. ELLOS 3 SIGUEN ADELANTE LA PRÓXIMA SEMANA Y SE DISPUTARÁN EL AMOR DE LA BOMBA BORICUA MARI PILLI. ME SORPRENDIÓ BAILANDO TANGO. YO ME QUEDÉ EN SHOW. MARI PILLI TIENE UNA COSA, QUE LO QUE ELLA LE PONE EL CORAZÓN SE LO PONE COMPLETITO. Y EL PECHO. LE PONE LA PERSONALIDAD, TODO, LE PONE TODO. LE PONE TODO Y ESO ES BUENO QUE ELLA PUBLICAR ESTA FOTO EN TRAJE DE BAÑO. COMO LA VEN? ANTES DE QUE YO CREO QUE HUBIESE TODO ESE REVUELO.